Y pues supongo que ustedes también muy afectados ahorita en estos momentos por los acontecimientos más recientes en específico sobre los medios de difusión, sobre la prensa, la libertad de prensa en nuestro país, de verdad preocupante para mí. Pero bueno, tengo que ser optimista porque esa sangre indígena corre por mis venas y tengo que creer en las mundales de nuestra tierra y creo que los buenos somos más. Así que, pues creyendo en el poder de la música, compusimos varios temas en esta ocasión a ese misterio interminable de nuestras vidas que se llama la muerte. Y pues honrarlo, festejarlo, como es nuestra costumbre en México. En mi país, que es Oaxaca, tenemos la costumbre de hacer altares de diferentes formas, de platicar con los difuntos durante las fechas, el 2 de noviembre, el 1 de noviembre, fechas muy importantes que veneran a nuestros ancestros, pero por supuesto también a los difuntitos más recientes. Y bueno, en parte es muy personal, creo un disco quizás el más personal de mi vida porque posiblemente iba a perder a mi pareja que es Paul, que se encuentra allá hace dos añitos, pero bendito sea Dios, aquí está todavía el grito y coleando. Y de ahí parte toda la noción de componer temas sobre los muertos y sobre la muerte. Y dije, no, no puedo decaer, tengo que fajarme y vamos para adelante. Así que compusimos como el primer tema, un tema llamado El Son de los Difuntos, que ya lo podrán escuchar, me parece que por fin en el día de hoy, por el Universal, en el Internet, te lo he visto completo y pues los invitamos a que escuchen nuestra música. Muchísimas gracias por estar aquí y por oírlo y los invito a que la música nos pueda ofrecer un camino de catarsis. Quizás no ofrecemos respuestas a todas las cosas que vivimos, pero sí nos hace sentir y eso nos ayuda a entender un poco más el momento que estamos viviendo.